¿Has escuchado hablar de la DROMOLOGÍA? Esto es Una Luz en el Camino, un encuentro de amistad y de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. El término DROMOLOGÍA está compuesto por las voces griegas dromo, que significa carrera, y logos, estudio, ciencia, y se refiere al estudio del efecto de la velocidad en la vida del ser humano. Según lo que dice la DROMOLOGÍA, todo en la vida tiene que ver con la velocidad. Para que algo exista depende de la velocidad con que aparezca. Sería algo así como que lo primero que aparece, eso es lo que existe. Pensemos, por ejemplo, en los medios de comunicación. Los más rápidos tienen el poder de manejar la realidad. Al informar primero, instalan en la mente de las personas y en el ideario social, sus puntos de vista y opiniones, instalan la noticia y le dan forma a la realidad según lo que comunican. Sin dudas, la velocidad es poder. Y esto no sucede solo con los medios de comunicación. Como vivimos en un mundo tecnologizado, todo es velocidad. Quien tiene internet más rápida, tiene más poder. Quien aprende más rápido, tiene más poder. Quien obtiene la información más rápido, tiene ventaja. Y así podríamos pensar en muchos ejemplos. Sin embargo, tanta velocidad nos está enfermando. Porque, ¿qué es un trastorno de ansiedad sino un malestar por vivir acelerados? La velocidad de esta vida nos lleva a querer ir más rápido, más rápido, adelantarnos a todo, hasta que nuestra cabeza empieza a enfermarse de ansiedad. Hay un sabio refrán que dice, Mejor es ir rengueando en la dirección correcta que a toda velocidad en la dirección equivocada. ¿De qué nos sirve correr a gran velocidad si vamos en una dirección incierta? Justamente por tanto correr es que perdemos la claridad de saber hacia dónde nos dirigimos. ¿Cuánto necesitamos entonces tomarnos un poco de tiempo para pensar hacia dónde estamos corriendo? La Biblia tiene un consejo escrito hace 26 siglos, pero con una vigencia más actual que nunca. Está en Jeremías 6.16 y dice, Deténganse en los caminos, miren y pregunten, ¿cuál es el buen camino? Y anden por él y entonces encontrarán descanso para su alma. ¿Vas hoy con tu alma cansada y agotada de tanto correr? Dios te está invitando a detenerte un momento y recibir su descanso. Las páginas del libro Jesús, Restaurador de la Vida, te ayudarán a encontrar y experimentar ese descanso. Este libro digital es un regalo de nuestro programa que podés solicitar en nuestros contactos. Envíanos un WhatsApp al 1162-26-1229 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. El libro Jesús, Restaurador de la Vida, te ayudará a encontrar una pausa para renovar tu alma. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro. Cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.